El Gobierno, Reconciliación y Unidad Nacional inauguró el Centro de Desarrollo Tecnológico General Augusto C. Sandino, ubicado a 281 kilómetros carretera Managua-El Rama, en la comunidad El Recreo. Cuenta con un área de 613 manzanas para bosques de regeneración natural, bajotales, conservación de recursos genéticos y producción de cultivos. Estamos reforzando la capacidad para cubrir toda la cadena. Como decía, desde la producción en campo hasta la producción de productos en la agroindustria en el valor agregado y tener mejores capacidades para atender a los pequeños productores. Aquí tenemos ya espacios para la capacitación, tenemos espacios para que puedan quedarse los pequeños productores, para que puedan hacer su práctica y de una manera muy eficiente llevarlos a mejores éxitos, digamos, en la producción de estos productos. Es muy gratificante para nosotros. Creemos que, como decía el señor Miguel Obando, ¿verdad? Creo que buscar cultivos que mejoren la condición de vida de las poblaciones es algo donde todos tenemos que estar juntos. Por lo que pudimos ver aquí y la feria, que ya tuvimos oportunidad de ver el cacao, es un cultivo que, bueno, que está rindiendo muy bien en la región. Y nosotros, como parte del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos muy interesados en seguir apoyando este tipo de iniciativas. El centro tiene un laboratorio de biotecnología. Además, se fortalecieron las áreas de investigación y transferencias de tecnologías con la construcción de 22 bancales para viveros con capacidad de 25.000 plantas. Además, tres invernaderos, tres sombreadores, un semillero y tres secadores solares tipo autobús. Bueno, va a ser interesante porque nos viene a apoyar al sector, a nosotros los cacahoteros. Tenemos muchos problemas en los cacaos y con esta inversión ya vienen a apoyarnos, a hacer nuevas investigaciones. El centro también cuenta con un edificio de trabajo administrativo y atención a protagonistas, albergues, baños y cocina. ¡Suscríbete al canal!